Buenas noches y bienvenidos al cuarto debate abierto como parte de la conferencia Caos en el Museo Infiltrando el Tejido Urbano. Esta conferencia de cuatro días nos ha atraído artistas, diseñadores y profesionales de museos de todo el mundo para abordar la pregunta de qué significa para el museo salir, ir más allá de sus propias paredes y definir creativamente el museo como un lugar de encuentro social e infiltrarse en los espacios cívicos en diálogo con las comunidades a las que sirven. La conferencia ha sido realizada por la Fundación TIPA en colaboración con la Universidad de California Davis de los Estados Unidos, la Universidad George Washington también de los Estados Unidos y Central Saint Martins del Reino Unido. Y sirve como un gran hito en el avance de los museos hacia una nueva relevancia e inclusividad. Mi nombre es Jim Walker y tengo el honor de moderar este debate con tres luminarias del mundo de los museos, cada uno de ellos con una reputación global tanto como teóricos como prácticos, cada uno de ellos dedicados a promover el museo como una necesidad cultural. Déjenme que les presente a David Anderson, Elaine Gurian y Américo Castilla. Pueden aplaudir ahora. Voy a hacer una introducción un poco más formal de cada uno de ellos y les voy a invitar a cada uno de ellos que responda a una pregunta enseguida de un debate un poco más amplio y después vamos a tener tiempo para preguntas del público también. David Anderson fue nombrado al Museo Nacional de Gales como director general en el año 2010. Antes de eso fue director de Aprendizaje y Educación en el Museo Christopher and Albert. En los 1399 le dieron la orden del Imperio Británico por Servicios de los Museos de la Educación. Ha sido asesor al gobierno del Reino Unido en una amplia gama de iniciativas que incluyeron cultura online, alianzas creativas y un museo nacional y una estrategia de educación para la Galería Nacional. Se lo reconoce internacionalmente como una autoridad en la estrategia cultural y la educación de las artes. Bienvenido. En la conferencia Reimaginando el Museo que se hizo el año pasado aquí en Buenos Aires, vos dijiste y te cito, el Museo Anglo-Europeo ya llegó a su fin con el modelo que conocimos. También dijiste que los museos son anclas, que son vitales para las comunidades a las que sirven. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, ¿podrías elaborar un poco más a qué te referías con esto de que el modelo que conocíamos ya pasó y explorar los valores que necesitamos para un nuevo modelo de participación? Muchas gracias. ¿Qué pregunta más sencilla? Cuando terminé la escuela y mi mamá se empezó a preocupar de a qué me iba a dedicar en el futuro, ella era del área rural y pensó en cinco profesiones respetables, militar, en la iglesia, maestro, gerente de banco, abogado o médico. La mayoría de esos elementos tienen que ver con espacios públicos, la escuela local, la iglesia local, que habían sido amenizados o desaparecido en muchas comunidades, en Reino Unido por lo menos potencialmente estaba sucediendo lo mismo. Entonces, ¿dónde las comunidades tienen sus espacios públicos? Si todas estas instituciones públicas están de alguna manera en lo local desapareciendo. No hay un único modelo, pero sí existe una dominación, unas características dominantes de lo que es un museo anglo-europeo durante más de un siglo, jerarquías de expertise, concentrado en medios, colecciones, actividades que se realizan de manera segura dentro de las paredes del museo. Una sociedad de conservación que no ha estado funcionando claramente para muchos ciudadanos. Ser parte clara de un cambio social, del activismo, una falta total de visión social. Y lo que es importante, un modelo de bienestar social, tratar de alcanzar a todos que participen. O sea, está el problema en los individuos y en las comunidades, no en el modelo básico del museo. Eso es lo que creen. Y para mí, el arquetipo del viejo modelo anglo-europeo es el museo británico, bastante mediocre, más allá de las maravillosas colecciones que contiene. Pero es ideal, como en muchas partes del mundo se lo considera ideal. Considerando la crítica de museos, podemos ver que tenía razón en un comienzo. Nadie seguramente conoció a Chuck Brown en 1558, Educación a través de los sentidos. Uno de sus artículos tenía que ver con un ataque sobre el South Kensington Museum. Dijo, para los niños, en vez de darles pan, les daban piedras. En el momento en que aprenden a través de los sentidos, no la taxonomía, aprenden a través de experiencias. John Rasko, el crítico de arte, dijo que este museo fue al museo pidiendo si había lugar para la carroza de las hadas. Esto es dentro del folclore del Reino Unido. Y William Morris, tengo que decir, uno de mis mayores héroes, por sus pensamientos, más que por su papel tapiz, su biografía de Fiona McCarty, dijo, es una vergüenza las injusticias en la sociedad. Y yo pienso que los museos tienen que volver a leer esa novela utópica que escribió y en la conservación del paisaje y mantener las rutas. El arte está en la textura de la vida diaria. Hay otro héroe, Patrick Gidders, que ha tenido una de las ideas mejores en museos. Andre Carnegie le ofreció una gran cantidad de dinero para transformar toda la ciudad donde estaba Carnegie en Escocia. y se lo invitó a preparar un plan. El plan tenía que ver con hacer que la ciudad sea un museo y transformarla a través del trabajo de sus propios ciudadanos, sus niños, los aprendices y todos los otros. Y dijo, no tengo fe en el valor educativo de un lugar que es un museo, donde guardan las obras maestras detrás de un vidrio. Y él se sonrió, dijo, es para ver, no para hacer. Su visión para esa transformación nunca se llevó a cabo porque los ciudadanos principales pensaron que era un cambio muy radical, muy revolucionario, revolucionario, que los ciudadanos participaran en reconstruir el museo y pudieran hacerlo en las calles y en los parques. La idea era muy importante poder probarla en el lugar, ver qué podían hacer los ciudadanos en los ríos, en lo que fuera el paisaje de la ciudadanía. Para mí ya hay una gran cantidad de cosas que están mal en este modelo y persisten. Y siguen persistiendo. Es básicamente ideológico, más que basado en algún tipo de análisis racional sobre cómo funcionan las cosas. Es un modelo donde los objetos son eternos, todo está muy controlado dentro de las paredes de un museo, muy separado del mundo exterior, con reglas que no se ponen bajo cuestión. Esto pasa a ser una autotía. Weinberg, una primera historia en ese libro, publicado en 1919, el libro de lo grotesco. Ahí describió uno de sus personajes con un sueño, al comienzo, cuando el mundo era joven. Hay muchos pensamientos, pero no se ve el mandato de la verdad en todo el mundo. La gente llegó luego y cada uno surgió con sus verdades. Surgieron una cantidad de verdades. Las verdades hacían que las personas fueran grotescas. En el momento que las personas llamaban las verdades historias y trataban de vivir sus verdades de esa manera, pasaban a ser grotescos. Y pasaron a trabajar de una manera falsa. Lo que pasó fue tomar la verdad que tenemos respecto de siglos de museos, las transformamos en nuestra verdad y terminamos siendo grotescos en este proceso. Tenemos que repensar, entiendo este concepto. El museo no es las paredes, el edificio, las colecciones. Es una manera de pensar, una manera de actuar. Y un lugar donde debatir todos los temas conectados con la sociedad en la que vivimos, en donde todo esto sucede. Morris quizás tenía razón. Morris, el comunista, tenemos que decir. Tenía razón, la tarea es la educación del deseo. La estimulación del deseo. Para mejorar la calidad de nuestras vidas. Es la calidad de la acción. Aprender a través de creatividad y placer, definiendo la calidad de la sociedad y quizás la calidad de un museo. A medida que nos metemos más, nos adentramos en los bosques de este siglo, tenemos que dejar de buscar la verdad abstracta y buscar el significado real detrás de la justicia social y lo que esto corporiza. Gracias, David. Gracias. Muchísimas gracias, David. ¿Siguen escuchando todos? ¿Está abierto? Elaine Heumann-Gurin es consultora y asesora de distintos museos que están comenzando, construyendo, reinventándose. Se especializa en prestar apoyo a museos grandes y pequeños, nacionales e internacionales, y que están atravesando grandes cambios. En el año 2004 recibió el premio al servicio distinguido a los museos, uno de los honoris más importantes del mundo de los museos de Estados Unidos, que entrega la Alianza Americana de Estados Unidos. En el año 2006 fue distinguida con la misma alianza en los últimos 45 años. Elaine ha sido directora del Instituto Cranbrock de las Ciencias, vice-directora del Museo del Holocausto de los Estados Unidos, vice-directora de Planificación Pública de Programas en el Museo Nacional de los Indioamericanos, también vice-directora de la institución de la Smithsonian, directora del Centro de Exhibiciones del Museo de los Niños de Boston, y directora de Educación e Instituto de Arte Contemporáneo de Boston. Escribió Civilizing Day Museum, que fue publicado por Rutledge en 2006, y en 2008 obtuvo la beca Fulbright a Buenos Aires, y sigue enseñando, tanto nacional como internacionalmente. Elaine, wow. Los científicos consideran que los aspectos más interesantes de su disciplina se dan al límite de su disciplina, y donde se chocan dos disciplinas, ya sea que se trate de ecosistemas, o sistemas biológicos, es en los límites donde vemos la mayor importancia. Y en el contexto de esta conferencia, CAUS en el Museo, ¿cómo ves vos, quizás no los límites, pero dónde está ese límite entre lo público y lo privado cuando hablamos del pensamiento institucional? Bueno, en cuanto a la biografía me gustaría decir algo. Cuando lleguen a los 80, todos ustedes van a tener como una biografía, sí, se trata solamente de seguir caminando para adelante, un paso con la izquierda, un paso con la derecha, no se maravillen mucho. Déjenme que les diga algo acerca de mi amigo David Anderson, para mí es una bendición poder estar sentada en esta mesa, porque soy amiga de cada uno de estos hombres maravillosos desde hace décadas. Y David Anderson, la imagen que yo tengo de él, es que yo voy a Londres una vez por año, nos reunimos en un pub, siempre, súper ruidoso, y yo por lo general saco mi lapicera, pero no quería hacer eso delante de todos ustedes, porque siempre empieza a hablar de libros que no leí, entonces empiezo a anotar lo que dice, para poder estar listo para encontrarme con él al año siguiente. Pero siempre termina citando libros distintos al año siguiente, entonces de nuevo tengo que seguir anotando. Es una de las características de nuestra amistad, pero otra característica es que es uno de los activistas más valientes que conozco en el ámbito de lo social, y a diferencia de mí, porque ustedes a mí siempre me ven, esta cosa de Londres, esta cosa de los libros, a uno le hace pensar, sí, es un británico típico, y uno realmente en general no es tan predecible como soy yo. Bueno, déjenme que hable ahora acerca de los límites, yo podría seguir hablando acerca de Américo también, pero Américo todavía no habló, así que vamos a esperar. La primera pregunta que estás preguntando es ¿por qué elegimos a Donald Trump? Porque yo soy la primera estadounidense que va a hablar hoy aquí, y la respuesta es no tengo idea. Pero me doy cuenta de que todo lo que he escrito... No, déjenme que vuelva un segundo para atrás. Soy hija de inmigrantes judíos alemanes, ellos no huyeron a Estados Unidos, ya estaban en los Estados Unidos cuando comenzó el holocausto, y lo que hicieron fue irse a Alemania para poder salvar a sus hermanos y a sus padres, y les fue muy bien, porque lograron salvar a unas 50 personas, algunos de ellos los conozco, a otros no los conozco, pero no pudieron salvar a toda la familia. Pero a mí me criaron en una casa con temor, y cuando llegué a la adultez decidí que tenía que dejar de tener miedo, y ahora tenemos un presidente que reintroduce el miedo en la psiquis americana y de todas las minorías. Tuve una charla muy, pero muy interesante con mi amiga Debbie Mack, hablando de por qué fue que nos capacitaron para poder vivir con ese temor, y ante eso surgió la historia, y eso es lo que nos enseñó nuestra historia a nosotros. Todos nosotros en Estados Unidos, y creo que también en todo el mundo, estamos volviendo a interactuar con ese lugar, ese lugar donde tenemos esa noción de tratar de unir a la gente, donde esa noción pasa a ser un fraude, como no lo es desde hace décadas, y donde el extraño pasó y dejó de ser un posible amigo. Cuando me doy cuenta de que todo lo que escribí en los últimos 30 años estaba basado en esta noción, de que cualquier extraño era un posible amigo para mí. Con lo cual hoy estoy sentada aquí frente a ustedes y realmente siento que mis ideas de alguna forma están sabudidas y no puedo organizarme. Antes de que lo eligieran a Donald Trump, déjenme que les cuente lo que pensaba. Y cuando vuelva el año que viene voy a haber leído todos los libros que nombró David Anderson y seguramente tendré ideas nuevas. Primero quiero hablar de la congregación pacífica. La congregación pacífica en los Estados Unidos es un derecho, es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 20A también de la Carta de las Naciones Unidas. La congregación pacífica quiere decir que los extraños se pueden organizar y es un derecho en la opinión de las Naciones Unidas. Un derecho no es algo deseable o algo que corresponde a la democracia. Es un derecho, pero la congregación pacífica solo comienza y solo se da en lugares abiertos sin techo. Una de las preguntas es, ¿qué tiene que ver la congregación pacífica con el espacio público? ¿Y qué tienen que ver los museos con el espacio privado? Porque una de las cosas que tenemos que preguntarnos es, ¿en qué momento nos sentimos bienvenidos en el museo? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la metáfora? ¿O la puerta metafórica o la puerta verdadera? ¿Qué prueba, qué examen tenemos que aprobar para poder atravesar esa puerta? Tenemos que saber leer la señalización en el exterior que nos dice que somos bienvenidos a entrar. Yo fui a mi primer museo sola cuando tenía 14 años. Fui al Museo de Arte Moderno y yo estudié el arte de forma compulsiva en unos libros en blanco y negro que estaban en la casa de mi tía que tenían unas fotografías horribles del arte, pero bueno, era lo que me interesaba a mí en ese momento. Entonces, a los 14 años fui al Museo de Arte Moderno sola y me siguió el Guardia de Seguridad. Esta mañana pensé, yo tenía 14 años y una chica, esa mañana pensé, ¿por qué me siguen? Tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Y de hecho, después pensé que no era bienvenida en el museo. Mi mujer nunca iba a un lugar público, no tenía una tarjeta para la biblioteca y tampoco fue a la escuela para conocer a mis espacios. No iba a ningún espacio público salvo al shopping y al supermercado a donde sabía ir. Entonces, ¿cuál es el espacio público? ¿Dónde pueden encontrarse con tranquilidad los extraños? Y pensemos por un segundo en los extraños y planteamos, si los extraños se cruzan en forma pacífica, ese es el comienzo de la paz urbana, ese reconocimiento de gente que no está interactuando con nosotros, pero a quienes podemos temer, pero podemos pasar frente a ellos y sentirnos seguros y tranquilos, ese es uno de los fundamentos que hace que funcione bien en una ciudad, y es una de las cosas que sucede cuando una ciudad está sitiada, es que los espacios públicos pasan a ser propiedad de determinados grupos, y no están abiertos o no están permitidos para otros grupos, o bien gramatizados. Y eso es lo que sucede en esos casos. Interesante, el sistema de policía quiere que la ciudad esté animada, porque es mucho más seguro, y las normas que generan animación es una prevención de delito situacional, más plantas, más árboles, cosas que crezcan, que esté limpio, quieren que los parques y las plazas estén animados, si hay una plaza o un parque donde hay un montón de gente, su trabajo es más fácil, a mí eso me interesó muchísimo. Hay un libro que va a ser publicado también por la Universidad de Leicester o como decimos en Estados Unidos, el lobby o el hall de entrada, para determinar hasta dónde el lobby o el hall de entrada es espacio público y desde dónde es espacio privado, cuál es la parte externa, y si verdaderamente le pertenece a todos, y cómo hacemos la señalización de ese espacio. Entonces, como metáfora, podemos decir que el límite es la puerta, la puerta en sí es metafórica, y dónde queremos que entre todo el mundo y que utilicen nuestro lugar, y dónde queremos que no entre en todo, sino que entre en solo algunas personas. Gracias, Elaine. Américo, mi amigo, Américo Castilla es el fundador de la Fundación TIPA, anteriormente director del programa de Fundación Atocha, director nacional de Jericester y Museos de la Argentina, actualmente es ministro de Cultura para la Nación de la Argentina, patrimonio cultural. Como arquitecto a Bissola, se ha representado en la Argentina en las Bienales de San Pablo y París, enseña el seminario doctoral y de gestión cultural en la Universidad Nacional de La Plata, y ha sido la fuerza impulsora detrás de una gran cantidad de esfuerzos internacionales para expandir el impacto de los museos. En la conferencia en Salzburgo, hablaste de la responsabilidad pública de los museos de llamarse espacios públicos, hábitats para el intercambio libre de ideas. Si pudieras comentarnos sobre esto, más recientemente en una entrevista, hablaste sobre el desarrollo de un nuevo paradigma para museos centrado en los visitantes y el público. En este contexto de esta conferencia, ¿qué es necesaria para un paradigma nuevo, para que crezca y desarrolle? Bueno, ahora me toca hablar en español. Ante todo, el tremendo orgullo de estar en esta mesa con estas tres grandes autoridades en el tema, que hace que mi opinión no la encuentre tan relevante como la de ellos. Jem, ya creo que es la vez número 40 que viene a la Argentina, invitado por nosotros siempre a tratar de mejorar las condiciones en que se exhiben las colecciones en nuestro país, y siempre lo ha hecho con una enorme generosidad, que es la base de la amistad que tenemos. Desde sus épocas de la Smithsonian, en el Museo del American Indian, en adelante. Elaine, yo diría casi al mismo tiempo, es como la amiga, compañera, tía de todos nosotros, porque tiene esa calidad de la tía, la que nos permite y tiene indulgencia con nuestros errores, y es capaz de darnos los mejores consejos y hacernos animar a producir cambios importantes. Y ha estado enseñando en la Argentina también muchísimas veces, impulsando a la Fundación TIPA a que sea cada vez más ambiciosa. Y a David lo conozco hace menos tiempo, pero me ha impresionado enormemente, desde aquella vez en que él dirigía la reunión de los museos británicos en Cardiff, en Gales, me impresionó por la agudeza y profundidad de su análisis, de su análisis no solo de los museos, sino de la condición humana. Y esto es realmente un privilegio. Acá no estamos hablando de técnicas, de cómo desarrollar mejor nuestras capacidades en los museos, sino estamos hablando de algo bastante más profundo, que es para qué hacemos esto, para quién lo hacemos, cuál es el objetivo de hacerlo, y cuál es el resultado que esperamos obtener del esfuerzo de congregarnos como nos congregamos hoy para llevar a cabo nuestras tareas. Venimos de dos días de un trabajo intenso, que no terminó, va a continuar mañana y pasado, de tratar en conjunto con especialistas de muchas partes del mundo, de cómo llevamos a la calle, al espacio público, algunas de las iniciativas que nos proponemos en los museos. Y creo que al cabo de estos dos días ya no cabe duda de que hemos puesto como prioridad al visitante. Hemos tenido mucho menos discusión acerca de la belleza de los objetos, de su valor científico, de su valor histórico o artístico, y en realidad lo que nos ha preocupado principalmente ha sido de qué manera podemos comunicar esto con un público. Ya sea el público que habitualmente viene a los museos, pero especialmente con aquellos que no vienen y que están en la calle, pasan por delante de nuestras ventanas y los observamos. Y esa observación, ¿qué hacemos? ¿Es suficientemente profunda? ¿O es necesaria una reflexión más aguda? ¿De qué manera somos capaces de incentivar de que esa gente comparta nuestra preocupación? Esto ha sido alguno de los temas que mayoritariamente hemos discutido en estos días y que continuaremos discutiendo para tratar de promover proyectos que sean aplicables o que al menos nos permitan reflexionar de un modo más profundo sobre el espacio público y los contenidos de los museos. Todos los esfuerzos individuales que hagamos para llevar esto a cabo son insuficientes y lo sabemos. Nos interesa señalar ejemplos, señalar caminos, pero hay un elemento que son las políticas públicas. Las políticas públicas que en el caso de la cultura siempre parecen voluntaristas, difícilmente son visibles en el espacio público, comparadas con las políticas educativas o las políticas sanitarias. Y me quiero detener en esto último, que son las políticas sanitarias, porque últimamente yo he visto que en las reuniones de especialistas en museos se habla de cómo la actividad de los museos son capaces de mejorar la salud de la gente. Esto que parece, hace algunos años parecería un disparate decir, porque siempre decimos que educa, que es capaz de mejorar educativamente o ser más refinado en la observación o en la apreciación de los bienes culturales. Hoy se dice que la actividad de los museos es capaz de mejorar la salud de la gente. Y si hacemos una brevísima reseña de esto en las políticas sanitarias, veremos que a fines del siglo XIX el tema fue que las aguas fueran puras o al menos fueran custodiadas, que no tuvieran bacterias. De esta manera se eliminaron plagas como el cólera. Luego fueron las vacunas. Luego fueron los hospitales asépticos. Más adelante fueron las enfermedades precisas que consideraban al cuerpo humano como la máquina que debiera trabajar y con determinados remedios antibióticos se podía mejorar. Y en las, yo diría que a partir del siglo XXI y luego de las restricciones de algunas sustancias como el tabaco y demás, a principios del siglo XXI de lo que se habla es que la gente está sola, de que la gente está aislada, de que en la comunidad muchos de nuestros conciudadanos han perdido la razón de ser, han perdido sentido, han perdido los hábitos que hicieron que sus padres y familias pudieran congregarse y tener objetivos a llevar a cabo. Lo que está sucediendo en el mundo con las migraciones forzadas y lo que está sucediendo en el mundo con los gobiernos populistas es casi impensable en años anteriores. Y es ahí donde los museos, al hablar de comunidades y hablar del público, donde encontramos que tiene una función que puede realmente ser eficaz. Cuando hablamos que la gente está aislada, que está sola, que pierde sentido, los museos son aparatos de constructores de sentido, son situaciones formuladoras de narrativas, son maneras de explorar íntimamente las historias personales de la gente, de las familias, de las comunidades, de los barrios, son paliativos para unas problemáticas que hoy en día son causal de enorme tristeza y desarraigo. En ese sentido, creo yo, que el museo que antes era favorecido por las colecciones y las riquezas, que sin duda son extraordinarias y que tenemos que preservar, tiene hoy una función social muy, muy especial. En estos días trabajamos sobre el espacio público y allí están, en la observación, es decir, David vino caminando desde su hotel en la avenida Diagonal Norte hasta aquí porque no pudo conseguir un taxi, porque había una enorme manifestación de la CGT que atravesaba prácticamente la ciudad y la avenida de Mayo. Bueno, ahí había el espacio público en acción, eso es espacio público en acción. Y esa gente lo que estaba manifestando son necesidades y se agrupaban para tratar de encontrar solidaridad en sus reclamos. Eso es materia de los museos, eso es materia que nosotros podemos utilizar y que incluso somos capaces de expresar el disenso que puede hacer que esa solidaridad se manifieste de una manera legítima. Gracias, Michael. Muchas gracias. Y me quiero quedar con esa tensión por un segundo. Me voy a sacar esto. Elaine habla de este paso seguro y la congregación pacífica, etc. Al mismo tiempo, Américo nos estaba contando acerca del aislamiento cada vez mayor. Y nosotros en los museos hablamos de cómo conectarnos con los públicos. ¿Cómo ven los posibles riesgos, ya sea del museo o externos de la comunidad, que interfieren con este posible diálogo? ¿Y acaso llegó la hora de movernos aún más cerca del límite? ¿Qué pasa con la furia? ¿Qué pasa con el público que no nos gusta? La furia, la emoción. Con razón, creo, en este momento. Mencioné que realmente me persiguen y me persigue aún más lo que está sucediendo en la sociedad y lo que está sucediendo en los museos, porque uno depende del otro, sin ninguna duda. Y hay muchísimas cosas que nos pueden hacer enojar hoy. Muchos motivos para estar enojados y la sociedad, sin ninguna duda, está enojada en un punto. Y cada cinco años me ocurre un motivo distinto por el cual los museos podrían cobrar una nueva importancia porque la sociedad cambia tan rápidamente. Y hace algunos años yo empecé a analizar la relación entre los museos y la sociedad a través del lente del aprendizaje, de la educación. Y hace unos 10 años empecé a verlo desde el ángulo de los derechos humanos y los derechos culturales. Y ahora lo veo a través del lente de la participación cívica también, que de alguna forma nos llega también al activismo y a otros roles también. Y siento que de alguna manera tenemos que aceptar que estamos cambiando de una nueva travesía. Y no sé si sigue siendo ético decir que un museo es un espacio neutral. Y me parece que ese es un puente muy importante que debemos cruzar. Y uno que está plagado de cuestiones éticas y cuestiones políticas también. Pero personalmente me parece que ya no nos basta con quedarnos de este lado del río. El museo es más importante de lo que nosotros creemos y menos importante de lo que nosotros pensamos. Yo vengo luchando con esta idea desde hace muchísimo tiempo. Más importante porque nos ofrece una metáfora, una noción de que estamos acá, de que estuvimos, de que hicimos todo lo que podíamos, de que vivimos los unos con los otros, del mundo y de la naturaleza que teníamos a nuestra mano y que nos valimos de eso o no. Con lo cual ese faro que de alguna forma indica que llegamos hasta aquí, que nos ligueó para llegar hasta aquí. Es algo muy importante, ese faro de que obtuvimos todas estas cosas, todos estos objetos, quizás de forma ilegal, y quizás luchando, acumulando cosas, aliándonos con los súper ricos y con una serie completamente distinta de relaciones contextuales, muy complicadas y para nada bonitas. Y eso hoy es uno de nuestros mayores activos y me parece que el museo es una de las instituciones que nos sigue uniendo independientemente de que lo usemos o no. Se han realizado investigaciones acerca de los museos y la gente quiere que apropiarse de esos museos o quiere que sean suyos, a pesar de que no quiera usarlos. Es como decir, bueno, quizás me muera y si es bueno, estén bueno a tener una iglesia cerca, pero si no, no la necesito. Es una forma de tener alguna confianza en algo. Es muy interesante, pero la gente quemó. Los museos, igual que quemó las iglesias, lo que escuchamos que sucede en algunos lugares de Siria con la destrucción de los monumentos arqueológicos es porque se considera que hay una cierta conexión entre esos objetos que representan nuestro pasado y nuestra alma y nuestra capacidad de mantenernos juntos y nuestra capacidad de tratarnos bien. De modo que estoy convencida de que el museo es una institución esencial y que no los estamos utilizando de manera esencial. y por ello surge toda esta incógnita de qué es lo que son verdaderamente y sigo jugando con esta noción de complejidad y esta idea de que ya no tenemos que sintetizar, que muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo y de que podemos albergar objetos de fe y podemos ser racionales al mismo tiempo. Que debemos hacer que el mundo pase a estar más cómodo con un montón de cosas, entre ellas con la complejidad. Porque pienso, por ejemplo, en los distintos sonidos como una de las formas en que se está desgarrando el mundo y la forma en que nosotros estamos capacitando a la gente para poder entender los bits de sonidos. El museo tiene que revertir esto que nos permite tener una multiplicidad de respuestas. ¿Hablamos de la tensión? Sí. No, sin duda, en arte, cuando un cuadro, una escultura, no genera tensión, no hay ningún problema a resolver. Es decir, lo interesante de un cuadro es cuando hay un problema a resolver. O sea que, frente a las problemáticas que estamos hablando, la tensión es un componente. Es un componente, yo diría, que necesario. Sin tensión, sin dificultad, tampoco aparece o amanece la forma que deseamos para las ideas que proponemos. Por lo tanto, yo, en realidad, en el mundo de los museos, encuentro que son, tiene un gran potencial un gran potencial de visión, un gran potencial de generar conciencia y, como dije antes, promover sentido. Por lo tanto, no me amedrenta la tensión. Es más, creo que en las exposiciones, aquellos curadores que tienen experiencia en hacerlos provocan la tensión, porque es en la tensión donde el espectador encuentra a los interrogantes que más se refieren a su propia dificultad. Podemos hablar con estas personas y escucharlos horas enteras, pero bueno, esta noche no tenemos ese tiempo. Me puse mal, vamos a ir cerrando esta parte. Los aliento, por favor, a estos días que nos quedan, tener todas las conversaciones individuales que quieran y vamos a salir a la recepción que tenemos aquí saliendo de la sala. Muchas gracias. Gracias.